Intro 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 ¿Quieres hacer que pueda convierta en unicornio? No, gracias Ah, estas aqui Carlos Si Ya es bien Si es una cosa Wey, wey, vi al carlos, vi al carlos, wey Estoy en tu casa donde, viste, en tu casa donde Ahora por donde se carga el Swatch Lifehawson Arricada de puerta extendida ¿Qué pex? Bro Por donde se carga el Swatch Lifehawson ¿De qué hablas, wey? Silencio Tu clip Ah, no, wey, lo saqué aquí en Twitch Es nuestro perimetros activado Ah, ay, ay Está mal Ya eres papá, eh No Cállate, weón A ver Yo no me ando con mamadas Yo me bajo de voladas Como el viento los caliento, como el frío las apago Pobre cosita fea Te dejó de pan No te hacemos ese caliente, eh Te dejó yo ¿Alguien más quiere intentarlo, hijo de perras? ¿Alguien más? Yo de nuevo, wey, yo de nuevo Unos momentos después Unos momentos después ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde va? Pinche pájaro nalgón De hecho, ¿por qué se movió así, wey? Se movió muy bien Yo pensé que era antes Eso pasa por tener mucha nalga, wey Vivan los desculiados Vivan los desculiados Viva maverica Tomaré, pero me siento ofendido Oh, narco Por fin Infinidad ¿Qué tiene? Wey, hay un creeper atrás Del de wey Ah, lo mató Lo mataron al compa Richie, cúbrelo Ay, no, 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 no Que no lo reanime Que no lo reanime Nooo Si, wey Si, wey Que a mí no me dejó agarrar el Wey, yo cuando volteé El Richie estaba haciendo penes ahí Dibujando pitos Por acá, wey, por acá Hay un Black Bear con el arma dentro Lo tiró La folla monja Uy, wey Acabo de esquivar Uno de caer Así, literal Saca en clip, wey Me pasó la bala así A nada, wey A nada, wey Espérame Estoy intentando sobrevivir Te mamaste, wey ¿Fue hechado o qué pedo? Es amerita, wey Espere, velo, velo Hola No mames, wey Tú traes hacks, cabrón O sea Eso no es válido, wey A ver, a ver ¿Qué pasó? Te van a tirar hate Te van a tirar hate por este De lo que me tiran Ya no siento nada ¿Por qué no se llaman? Oh, esta perra Esta perra Guay, me podrían cubrir Que chingadas hacen ahí arriba Bien cubiertos, wey Activando la cobertura No, wey, te va Se mamaron Que era puro personaje Vamos a defunar gente Ahí siguen, eh, wey Ahí siguen esos votos Quiero probar algo ¿Pueden haber dos toretas? Sí, no soy yo La escuela Los que hicieron su examen Muchísima suerte Ya solo queda esperar Haruka que ya entró Y feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños Que hoy es su cumpleaños Del hijo puta Del hijo de puta de Richie Felicidad de Richie Espero cumplas más, crack Va Ya me acuerdo Cuando lo conocí Y su mamá pensaba Que lo iba a secuestrar Claro que sí, creo que sí Ya tenemos una casa Se te extrañaba, wey Aquí andamos, wey Aquí vamos a andar Andamos en Twitch, Cali Sus quinceadas caen Esa no Naibot canta con nosotros Felicidades, mi Richie Felicidades, crack Claro que sí Claro que sí, mi crack Felicidades, al Richie No te vas a tomar Ya no te vas a tomar Lo has hecho un poco, wey Chicheteas de mami Güey no mames, cabrón Hasta azotó en la pinche puerta, wey ¿Otra vez? Sí Quedan tres Y aquí es donde me matan Confirmo lo que dije Camperote Camperote asqueroso Asqueroso Estaba en el arbusto No wey tu estas bien manco No, 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 no ¿Van a matar a los 3? Wey eso amerita clip Wey eso amerita clip Wey eso amerita clip Wey eso amerita clip Quiero que juegas esto Si fue feo Que 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 nos pinche Jaro que que Adiós No Wey eso se vio tan mambo No pa wey wey Estaba llegado el compa banda Vean se hasta se buggeo el juego Se buggeo el juego banda en vivo Que pedo con eso wey Si juego mal he hecho No amigo No 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 Que paso papi Pobre cosita fea Pobre cosita fea No wey No wey No wey No wey Destruye el C4 Wey destruye Destruye el C4 Wey Destruye el C4 No wey No wey No wey No wey No wey Ese wey anda entrando por Japón wey Ales Órale perro Siga haciendo Spawn Kill wey Y desinstale el perro juego wey Me cagan los que hacen Spawn Kill Como lo ven Pinche morro mugroso wey Queriendo hacer Spawn Kill Me da asco Me da asco Me da asco Estoy re muerto Si se hace si se hace banda Wey Se me movio bien cabron este pedo wey No wey No 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 Pare réussita